Llega una decisión desde la Corte Suprema de Justicia. Se decide en torno al partido Antauro, que por supuesto tiene como líder, candidato natural, ¿qué podemos decir? Fundador, razón de ser, motor y motivo de la agrupación. Antauro Humala. Bueno, ha sido declarado ilegal el partido Antauro y ya está generando reacciones. Vamos a ver cómo lo comunicó el Poder Judicial hace algunos minutos. Tal cual les estoy diciendo, amigos, se declara. Aquí es el término jurídico que te está presentando el caso del Poder Judicial y se declaró fundada en parte la solicitud de la Fiscalía. Pero esto es lo sustancial. Declara la ilegalidad de la Organización Política Antauro, Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros. El acrónimo ahí de Antauro. Declarada la ilegalidad, pero no declaran la inhabilitación de todos sus militantes, que era también una pretensión de la Fiscalía. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué significa esta decisión en primera instancia del Poder Judicial? Es la Corte Suprema la que ha fallado. Se cae la candidatura presidencial de Antauro Humala. Se cae la posibilidad de que Antauro Humala postule a la presidencia en las elecciones del 2026. ¿Por qué Santiago, si han anulado el partido, Antauro no podría postular por otro partido? No, porque para postular a la presidencia tenías que haber inscrito tu militancia en algún partido antes o en una fecha ya vencida. Era julio, me parece que era la quincena de julio. Bueno, Antauro tenía una militancia, una inscripción partidaria en este partido, Alianza Nacional, bla, 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 Antauro. Pero lo que ha ocurrido es que la Suprema ha agarrado el caso, traído desde la Fiscalía, ha visto y me parece incluso que el Jurado Nacional de Elecciones es parte en este caso, revisa que es una organización política inscrita en el ROP, en el Registro de Organizaciones Políticas, pero recibe la queja de que, claro, el señor Antauro en sus campañas dice vamos a destruir el Estado, hay que fusilar, 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 minorías hay que hacerlas a un lado, personas diversas, LGTBI no nos interesan, extranjeros, sacarlos a todos del país. Bueno, todas estas ideas han sido para el Poder Judicial, para la Corte Suprema, ideas que van en contra de un Estado democrático, ideas que le sacan la vuelta a la democracia y por eso han decidido esto. Esta es la noticia de esta hora de la noche. Antauro, Humala queda sin posibilidad de entrar a la carrera presidencial. Pero ya hay reacciones. Antauro, Humala no está solo. Antauro, Humala tiene un aliado en el Congreso. Ex ministro del régimen de Pedro Castillo, Roberto Sánchez Palomino, reacciona y dice apelaremos. Ahí está en la red social X, comunica este congresista, no estamos de acuerdo con la decisión contraria al derecho constitucional a la participación política. Las voces disonantes en una sana democracia se resuelven en la libre elección y el voto electoral. La apelación ante la Suprema ha de imponer el imperio de la justicia y la sensatez. Anuncia apelación el aliado de Antauro, Humala, en el Parlamento, el congresista Roberto Sánchez, que ya está haciendo campaña, fotos, imágenes de Antauro recorriendo el país, con oficinas locales partidarios abiertos en todas las regiones, porque ese es un requisito para ser un partido. Entonces, ahí está la información. Noticia de impacto en la política nacional, por supuesto. En el Congreso, todos deben estar comentando esto. En el Congreso intentaron también bloquear el paso electoral de Antauro, Humala. Finalmente se decidió que se vea en la justicia ordinaria. Cari Saldaña tiene información en vivo desde el Parlamento. Cari, ¿cómo cayó la noticia de la ilegalidad del partido Antauro entre los congresistas? Creo que hay muchos que respiran aliviados, hay muchos que dicen, bueno, lo que no se hizo desde este Congreso se hizo en la Suprema. ¿Cómo estás? Buenas noches, Cari. Buenas noches, Santiago. Bueno, por parte del congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, que justamente fue uno de los que impulsó esa figura de declarar ilegalidad desde el Parlamento Nacional, presentando justamente una denuncia ante el Ministerio Público, lo ha tomado con mucho positivismo, como una victoria dentro de lo que significa pues esta declaración de ilegalidad. Ha precisado que pueden ir a cualquier instancia superior a apelar esta decisión, pero que la decisión va a ser la misma, considerando el discurso que ha venido llevando justamente estos años el señor Antauro Humala, quien es pues bastante llegado a este partido político. Ahora, importante precisar, Santiago, que él ha precisado que evidentemente ya no podría postular a la presidencia del país para las elecciones de 2026, pero lo que sí podría suceder es que podría ser invitado a un partido político inscrito formalmente al Jurado Nacional de Elecciones y que podría postular como diputado o senador al Parlamento Nacional. Y por ahí se abriría, digamos, el camino político a Antauro Humala si es que decide justamente hacerlo al 2026. Y precisaba que justamente una manera de frenar esta figura sería que el Parlamento retome este debate que recordemos generó mucha polémica en el hemiciclo en torno a limitar a aquellos que tengan delitos digamos vinculados a terrorismo, vinculados a extorsión, vinculados también a sicariato, homicidio, entre otros, incluso 10 años después de haber superado incluso la condena. Y de esta manera iban a frustrar justamente el camino a varios candidatos. Uno de ellos, por supuesto, Antauro Humala. Dijo que este tema tiene que volverse a tocar en el Parlamento Nacional. Y por otro lado, también el congresista, el segundo justamente vicepresidente del Parlamento precisó de que esto también podría correr por una inhabilitación, pero también nuevamente estaría en manos del Parlamento Nacional. Esto como primeras reacciones de lo que significa justamente esta decisión del Poder Judicial. Pero quería comentarte, Santiago, que no es el único tema que también está siendo tema de conversación en Pasos Perdidos, porque el congresista Burgos, Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización, conversó justamente con nosotros y nos precisó que hay desde el Parlamento, desde la presidencia del Congreso, una intención de proteger a la presidenta Dina Boluarte en el ámbito en el ámbito de que no han puesto en agenda el debate de las facultades de investigación para el caso El Cofre, que recordemos ha venido recibiendo una serie de declaraciones en la Comisión de Fiscalización. Ya más de un mes y medio se ha presentado esta solicitud y hasta el momento no se ha dado. Y de hecho, hoy 31 de octubre pensamos también que nosotros se iba a abordar ese tema porque está dentro de la agenda, pero no se le ha dado la prioridad del caso. Y precisó el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, de que este tema es importante, más aún cuando han caído en contradicciones el vocero presidencial Freddy Hinojosa y el presidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrián Sena. Así que este tema todavía continúa en suspenso y todavía no se va a debatir la facultad de investigación por el caso del Cofre en la Comisión de Fiscalización. Correcto. Gracias por ese reporte, Kari. Justo vamos a hablar del tema Cofre, vamos a hablar de la contradicción esta tan sonada, tan cuestionada también, de cómo hoy el Premier intentó o bueno, mostraba, arrastraba la frustración de anoche que tuvo que disculparse. Gracias Kari por toda tu información desde el Congreso, nuestra compañera reportada desde Pasos Perdidos. desde el Congreso, con nosotros en las oportunidades Prise, la verdad,